¡Suscríbete al canal! Para sacar a los tentáculos de aquí, por eso me vine al pantano Si veo a los tentáculos, claro Es de los bichos más eficaces para hacer esto, chicos Eso sí tengan cuidado De los tentáculos, claro Creo que todavía había por aquí Creo que todavía no maté a todos Pero quién sabe A ver, tengo el collar resurrector, por si las dudas Pero no veo ni uno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿O las arañitas se los cargaron a todos? ¿O yo me los cargué a todos? Sí que he venido unas cuantas veces Y he matado porque los jueyes me pegan Y yo les pego Los pegamos Ya saben Cosas de familia No, pero en serio Los mato Ellos me matan Miren, aquí hay Aquí hay uno No le dio Miren, miren, miren Aquí hay una reina araña Que esto es meca Bueno, es igual También hay bichos de estos Pego a todos Y vamos a quemar este árbol Mientras No creo que lo maten Oye, oye No creo que lo maten Este es mi hijo Pero bueno Hijo, lo siento Tengo hambre Y no me traje comida De hecho aquí van a soltar mucha comida No sé por qué me comió mi hijo Soy mala persona Pero vean No le están dando nada Pero nada de nada Esto va a tomar unos cuantos días Iniciamos en el día 4 Ya saben que son solamente 3 días Así que nada En el día 7 vamos a terminar Y hoy nosotros nos pasamos por aquí a comer Un poquito Tengo esto Pero si me lo como Me va a bajar un poquito el salito Unos pescaditos Miren ahí en el tentáculo Una araña guerrera Ahorita que está a mi ¡Ay, ay, ay, ay! Cae un tentáculo aquí Se va a romper las casas de los De los señores estos Está bien A mí no me importa Ni un poquito Oye, mira Le pegó a tu hermana Lo bueno de este señor Es que Va a intentar romper Todo esto Todos los nidos Que estén cercas Ya que le están pegando Las arañas Pero para lo que lo traje Era para derrotar a los tentáculos Sacar más pinchos de tentáculos Y más tentáculos moteados No para que limpiar aquí Pero bueno Está bien, supongo Vamos a dejarlo a su aire No quiero acercarme ahorita Porque va a ser de noche Y me da miedo Que me venga a pegar Miren Va a acercarse a un tentáculo Toma, toma Vamos a recoger Todo lo que están tirando Por aquí Eso sí Ya que No me sirve Pero pues tampoco Lo voy a dejar aquí tirado Lo que voy a hacer Va a ser que Limpie tantos tentáculos Como pueda chicos Porque Lo que quería hacer hoy Era hacer la La trampa de la reina abeja Ya saben que la hemos hecho Unas Cuantas veces ya en el Aquí en el canal Pero bueno Para los que no la hayan visto Y para hacerla Primero tengo que Hacer el altar lunar Que ya había ido por la piedra Ya la tengo ahí en la base Pero bueno Vino este señor Y dijo No ¿Tienes planeado algo? Pues no vas a hacerlo hoy Pues yo ok Ok, ok Ok Ven Está rompiendo La casa de las arañitas No nos saquemos mucho Porque ya saben que ese Campeón Pega en área ¿Salió una reina araña? Sí Salió una reina araña Genial Me está saliendo todo muy bien Vamos a comernos los pescaditos No traje a Chester Porque me da miedo Que lo mate este señor Vamos a comer Hasta que estemos llenos Y no nos ha tocado Lo bueno Uno más Y bueno Que se mate Ya ven que va Por la mitad de la vida No tengo nada chicos Porque estaba arreglando Los cofres Pero este señor vino Y pues Si viene el señor Tengo que atenderlo Que no me mata Me estoy muriendo De calor ¿En serio? Bueno Ya va a pasar el invierno Otra vez no fui por nada De las mejores ropas chicos Porque Estuve haciendo lo de Klaus Después estuve haciendo cofres Y después estuve Arreglándolos un poquito Pero bueno Todavía no nos acerquemos Hasta que sea de día Que siga destruyendo por ahí cosas Vienen ahí un tentáculo creo Pero pasó de largo Bueno al menos Me está ayudando A limpiar por aquí Oh oh Changos No quería que viniera Todavía por mi Vamos a hacernos Otra antorcha Por si ¿Será quiere jugar tanto? Simplemente aléjense Mucho de él Y ya los va a dejar De perseguir chicos Oh oh Aquí hay otro tentáculo Oh aquí hay otro tentáculo ¿Están pegando al Dirk Klaus? Vamos a quemar esto Para ver un poquito mejor Bueno ya se hizo de ahí Estaban pegando al Dirk Klaus Genial Ya va por la mitad de la vida Ven O sea También pueden hacer eso De los guardianes Pero Yo diría que esto es lo mejor Que pueden hacer chicos ¿Dónde va señor? Aquí hay un tentáculo Vamos a hacer que lo destruya Aquí hay otro Porque quiero más que nada Las cosas que dan chicos Miren ahí ya me soltaron Dos pinchos de tentáculos Y a ver si aquí me suelta Otra cosita Que lo que más quiero Son los tentáculos Moteados No salió el tentáculo Ahora sí Ahí hay otro Y ya ven Le dan Dos golpes ¿Y cuánto le bajan? Como sesenta Así que es muy bueno ¿Dónde va señor? No entiende que no puede irse todavía Aquí había otro ¿no? Aquí había otro Si lo vi yo Ahí está ¿No le dice? Ay ya le vi Luego Vendría a recoger todo Pero Primero vamos a hacer que Derrote a todos los tentáculos Porque nada más falta un día Y creo que se va a ir Pero ya Ya Con dos otros dos golpes Se debilita este señor Así que nada Sigamos 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 Y a ver si veo un tentáculo Estoy acercándome mucho A la pantalla para verlo No veo nada No veo nada De nada Bueno también que el D-Clops Se enfrentó a dos reinas arañas Oh Ah ahí Ni siquiera lo había visto Creo que lo va a matar No al D-Clops al tentáculo Sino el tentáculo al D-Clops Pues casi Otro tentaculito Y se muere Miren Quiero esto Para hacer la trampa Miren aquí ya vi uno Ahí hay uno ¿Por qué no sales? Está muerto el D-Clops Ya Había que lo derrotara Antes al tentáculo Pero bueno ¿Puedo derrotarlo yo? Sí vamos Bueno Voy a agarrar primero El ojo Por si viene en araña Vamos a ponernos No tengo armadura Para que no me moleste Lo estoy matando Con tu propio tentáculo Te maté Oh Oh puta ¿Pero es mucho o qué? Bueno No estuvo mal Tenemos otra vez El este Del D-Clops Que no sé para qué Lo voy a usar Ya tengo el ojo en brilla Pero luego veremos Esta es una buena técnica Para sacar muchos de estos Y muchos pinchos Y además Ya vieron cuántas cosas Más tengo Así que Bueno Les enseño otra técnica Para derrotar Al D-Clops No muy Fuerte Porque se tardan mucho Pero pues Lo suficientemente buena Como para que Lo hagan Una o dos veces Si tienen Escasez de De armas Buenas Ya saben que el pincho Es de las mejores armas Oh Oh Hijo puta Voy a matar a ese tentáculo Me tocó la moral Muere el tentáculo Muere el tentáculo Esperen 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 Que me estoy flipando No tengo armadura Y me dio Un golpe Sabía que resistía a uno Pero Ya no resisto más Vamos a matarlo Ahorita que me cure Y es que es un poquito Difícil agarrarle El timing Ay Ay Ahí me pegaba Me quedaba ahí Muerto Por puto Vámonos Vamos a la casa Y lo que voy a intentar hacer Va a ser hoy Hacer el altar lunar Chicos Otro Hay otro aquí Sé que ya no había Cuando los estoy buscando No aparecen Muere Pero pégame A ver si me acerqué What the fuck Ay Ya no me pegue Que me dolió ese mucho Me quita Treinta También a mi Por golpe No creo que me vaya A tiempo A destruirlo Más que nada Por La noche Bueno Si Que asco Ya ven que no te dan Mucho los tentáculos Nada de nada Ni una de sus dos cosas Vámonos Esperen Déjenme comer esto Que viene Oh Vienen perros Ay Cabrones Vienen muchos No había visto Que venían los perros Ay Ay Que rico Perritos Perritos No sean malos Vamos a llevarlos Con las cabras de acá A ver si se quedan Por ahí Pegándole a quien sea De hecho ya le están pegando algo A usted le está pegando Un tentáculo Está loco Sí A un tentáculo Y los de atrás No sé a qué Bueno Creo que a las arañas Se le quedaron pegando Estos están dando besitos 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 Este Hoy Sí Detruyan Detruyan El nido Chicos Ya ven Saben que Out Y si no lo saben Out es un perro Así que por eso No le pegan los otros perros Después de un tiempo Después de un tiempo Claro Ya vieron que ahorita Venían todos a por mí Y de hecho Si les doy carne Van a venir a Ayudarme De hecho De vez en cuando No sé por qué Pero de vez en cuando Ellos vienen Junto a mí Sin que les dé Carne O sea Me persiguen Pero Dejémonos ahí Ahí se ven más monos Que en mi casa Destruyéndola toda Porque eso sí La destruyen No es como que Ah Qué bonito Perritos No La destruyen Esto no me interesa Ya tengo dos o tres Hay un tentáculo ¿Qué se está peleando aquí? Ah Más perritos Ah Pero con tentáculos Oye La carne es mía Oh Vamos a Prender en llamas Esto Y de seguro Se va a prender en llamas Todo Pero bueno Mío Mío Dejemos caer Esto No le pegues No le pegues Te va a matar El chorrito Tonto Nos está matando Ay Joder Nos mataría Pero Tampoco me importa Mucho matarlos Además Ya no tengo Tiempo Vámonos Miren Aquí está el altar Así que vamos a Transformarlo ¿En qué día iniciamos? ¿Ya pasó un día O pasaron dos chicos? Pasaron dos Así que Este es el último día Vamos a dejarlo en día y medio Porque no me acuerdo Y me estoy recuperando Por esto Debería de quitarmelo Ay Eh perro No le pegues No le pegues Perro malo Ahora Le quería pegar A estas cosas Como ven Hice otros dos Cofres Estuve Estaba arreglándolos Antes de que viniera El Deer Clops Los terminaré De arreglar Luego Creo que de hecho Este es el último Que me faltaba De arreglar Claro Ya ven que aquí Está bien Esto también Lo voy a poner Así de tres Para que esté poniéndose En cada uno Aquí Esto por acá Por aquí Esto tengo que plantarlo Esto es por si Tengo que Fertilizar otra vez Esto Aquí ven que tengo Todas las objetos De los bosses Los tentáculos Estos Aquí voy a dejar este Y los otros objetos Aquí tengo En si Todo desordenado Porque lo estaba arreglando Como les digo Pero Pero pues nada Quitémonos esto Antes de que se rompa Se rompe al 5% Chicos Así que Si quieren Explotarlo Ahí hasta el 5% Pues pueden Pero bueno Esto ya lo haré luego Vamos a hacer Lo que venimos a hacer Que ya ven Que aquí está La roca El Orbe celestial Que si no saben Donde está Está en la zona De meteoritos De vez en cuando Aquí en esta zona Caen meteoritos Solamente tienen que ir Ahí Y ya lo obtendrán Como ven Esto es Para hacer El portal lunar Y esto Es la llave Para cambiar De personaje Chicos ¿Por qué voy a hacer El portal lunar? Porque voy a hacer La trampa De las abejas Y para hacer La trampa De las abejas Necesito a Weaver Que diga A Wilson No ¿Cómo se llamaba? A Whitford No Bueno La que lee La señora que lee No puede dormir ¿Para qué? Pues simplemente Para que Agarre los libros Este chico No tiene libros Como ven Necesito Una Y veinte Ostras Veinte No tengo Tanto Así que No lo podemos Hacer Creo que No tengo Tanto Lo que pueden Hacer es Simplemente Ir de vez en Cuando allá O hacerlo Del altar lunar No vamos a poderlo Hacer porque No queda mucho tiempo De hecho Ya es primavera Vamos a Ah Vamos a hacer Otro Refrigerador Eso sí A ver Las cosas Están aquí Para el refrigerador Si no me equivoco Hace falta esto Y Oro Y engranajes Vamos a hacer Dos Refrigeradores Uno Luego los pondré Muy bien Aquí ya ven Que otra vez Plante Los abuelitos Estos De Marfil Y dos ¿Por qué? Porque en este Solamente hay mucho hielo Este va a haber Carne Y en el otro Va a haber Va a haber cultivos Que es lo que vamos a hacer hoy Porque ya no puedo hacer El altar lunar Como vieron A ver Suéltalo Como vieron No tengo Bueno Tengo los recursos Pero no todos ¿Qué? Ah Aquí están Miren Ocho Y necesito veinte No puedo Aquí debe de estar El paraguas Aquí está el paraguas Ya se los mostré También el ojo Brilla Y esto Que es lo que estoy usando Para que no me moje De hecho vamos a agarrar A Chester Porque lo dejé Por Porque me estorbaba Vamos a dejar Las cosas Un poquito Esto aquí Esto aquí Esto acá Esta es La cosa esta del Deer Que aún no la voy a usar Ni la voy a hacer Porque Sinceramente no le veo Importancia a hacer Las esculturas Pero bueno Supongo Algún día las haré Vamos a poner esto Aquí Aquí Por favor Ponte bien Esto va a ir Acá Esto ya no lo necesito No se quiten El gorro O bueno No se quiten O el gorro O O el Lo de aquí El chaleco Porque todavía Está haciendo frío Chicos Y se van a congelar Así que Pueden quitarse uno Pero no los dos Bueno Es un consejo Que yo les doy Si quieren quítense los dos Pero se van a estar congelando Vamos a ponernos todo Por acá Tengo los antorches Y ya estamos Ahora vamos a hacer Los cultivos Como dije Porque no podemos Hacernos el altar lunar Luego iré Yo fuera de cámaras No se porque El gloomer No está Haciendo popó Es raro Ya no me está haciendo Como sea Vamos a hacer Los cultivos Que se hace aquí En comida La granja mejorada Y para eso Necesitamos popó Que se me olvidó Así que vamos a hacer Mejor antes Las casitas de cerdo Necesitamos La roca Que tenemos aquí Esto no se porque Lo puse aquí Pero también lo necesitamos Y las coritas De cerdo Aquí las tengo Tengo esto Y esto Para que no lo vamos a hacer Las casitas de cerdo Porque las necesitamos Para Para darles Lo que Mejor le pueden dar Son vallas Chicos Recojan muchas vallas Ahorita que es Época de lluvia Recojan vallas Recojan vallas Junten las que puedan Y se las dan Al cerdito Y de vez en cuando Les va a hacer del baño Pero lo que yo siempre hago Y lo que les recomiendo Es Hacer a un cerdo Un cerdo malo Un cerdo lobo Y después darle las vallas O darle algo No estoy seguro De Si Bueno Sé que todas las frutas Hacen que Hagan del baño Pero no sé Si la carne O algo así Hace que hagan del baño Así que lo que yo les recomiendo Ostras Es cierto Esperen Esperen Tenemos que hacernos El pararrayos Que si no va a caer Un rayo aquí Al lado de nuestros cultivos Y nos vamos a Quedar sin cultivos Rápido Rápido Obtengo un pararrayos Ya No me acuerdo Si lo puse Si si Me espanté Chicos Dije Ya se me baile Ya Pero ya lo había puesto En la anterior Ven Cayó el rayo ahí Tal vez hubiera caído El rayo en nuestros cultivos Y nos lo hubiera destrozado A todos Pero lo que voy a hacer Fuera de cámaras Va a ser Ir por todas las vallas Que estén por aquí De hecho Creo que acá había Muchas vallas De que estaba La base de los cerditos Voy a ir por esas vallas Ahorita vamos a construir Ya saben Va a ser nada más Hasta la mitad del día Porque no me acuerdo Cuantos días fueron Va a ser hasta la mitad del día Y vamos a construir La granja de cerditos Como tenemos aquí Medio cerca Unas tumbas Ya saben que en las tumbas Cuando es luna llena Salen Fantasmitas Así que vamos a hacer ahí La granjita de cerdos Para que no tengamos Que estarlas matando No muchos al menos Pues nada Vámonos Creo que tengo Suficientes como para Para Nada más dos Voy a ir a destruir Un poquito De árboles Y voy a ir a destruir Un poquito de casas De cerdos Para tener un poquito Más de Oh Me cayó en la cabezota Me hizo mucho daño No estoy seguro Para hacer muchas más Las que yo casi siempre hago Son diez En círculo De hecho aquí Se acuerdan que dice esto Tal vez lo destruya Vamos a poner aquí El pararrayos Porque aquí va a estar La granja Vamos a dejar aquí El chester Y a ver Donde hay más tumbas A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho A esta cosa No se acerquen Porque les baja El sanity Lo que tienen que hacer Es hacer aquí Un cuadradito Poner una de estas máquinas Bueno De las máquinas lanzadoras De hielo Por si acaso Algún día Este Se enciende Y En medio también poner Una ¿Cómo se llama? Una colita de cerdo Poner Esto O algo Que atraiga a los cerdos Y se junten ahí Ahorita ya no lo voy a hacer Simplemente voy a poner Las casitas Yo no se Aquí esta Una Voy a poner así A ver Desde Desde aquí Para que estén Pillando todas las Las tumbas Voy a poner aquí Diez Pero lo que tienen que hacer Con este cerdito Ya que lo tienen aquí Y que yo no hice Porque soy tonto Tienen que ir Por las vallas Ir por cuatro de carne A ver si me da tiempo Porque ya se va a hacer De tarde Y los cerditos de tarde Ya no quieren trabajar Bueno no quieren estar afuera Está miedo Están las vallas Vamos a probar Con la carne también A ver si también La hacen del Paño Con Esta Esta y esta Que agarremos las vallas A ver si me da tiempo Simplemente con Hacer los monstruos Ya saben Cuatro de carne De monstruo Y los hacen monstruos Ah también aquí Deben de hacer lo mismo Hacer una vallita Poner en medio Una máquina de hielo Y pues cada vez Que sea de día Y agarren las vallas Pues Otra vez ponerlas Poner una valla ahí Se hizo de tarde ya Poner una vallita ahí Y pues Lo que van a hacer Los pavos Porque son muy tontos Va a ser simplemente No me dio tiempo Simplemente ir por la valla Y así lo pueden matar fácilmente Ya se metieron Como sea chicos Aquí lo vamos a dejar Pero simplemente Tienen que darle Cuatro de carne Y dejar las vallitas En el suelo Y así van a tener Mucha popó Como les dije Yo voy a ir Por las vallas De toda La zona circundante Voy a tener Como veinte O algo así Y voy a empezar A darle a los cerditos A convertirlos en cerdos Lobo Voy a hacer diez casitas Voy a hacer la granja De aquí Voy a hacer la granja También de pavos Y de vallas Aquí Pero bueno Eso ya lo verán En el siguiente episodio Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan, suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren que les enseñe algo Dicho esto Me despido chicos Adiós, adiós Y begin to like Like